El Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1985, Antonio López, ha presidido este fin de semana el VII Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja. Allí el escultor y pintor de Tomelloso nos ha contado por qué cree que en España el arte no ha sido un elemento prioritario en nuestra cultura. España tiene cosas maravillosas, tiene un sol, un mar, una naturaleza verdaderamente privilegiada. No parece que haya necesitado tanto como Alemania, como Italia, como Francia del arte. El artista ha considerado máximo exponente del hiperrealismo. Ha querido hablarnos un poco de su próxima exposición en el Museo Thyssen de Madrid, que comenzará el próximo 28 de junio. La exposición va a tener un carácter antológico, es decir, que empezará quizás en el año 55 o 60 hasta nuestros días, pero se centrará sobre todo en los trabajos hechos a partir del 23. Sin duda una buena oportunidad para seguir contemplando los trabajos de este reconocido artista.